Si estás buscando una oportunidad real en el área de los gastos finales, esto es para ti. Es la compañía de más rápido crecimiento en el sur de la Florida y lugares en 41 estados. Tenemos LEED, tenemos un buen sistema de compensación, un buen sistema de renovación. Así que si estás buscando una oportunidad y haces tu sueño realidad, Señor Light es la oportunidad. También aquí les vamos a mostrar la importancia del contrato. ¿Cómo en tus manos está el proceso de subirte esa comisión? ¿Cómo te podemos crear el sistema de capacitación, el sistema de entrenamiento continuo? Y lo maravilloso es que todo es en español, muchachos. Es una buena oportunidad para iniciar esta bella carrera de agente de seguro con Señor Light porque tiene los instrumentos, tiene la cartilla de inicio para que una persona tenga éxito en la vida. Únete a nosotros y queda en tus manos la decisión de venir y tomar parte de este equipo. Te esperamos.